5ISTERED ¡Hola gente como esta? somos TheGuarding y hoy hoy venimos con un nuevo video de reaccion Hoy vamos con Quevedo haciendo el tema Vista del Mar ¡genial! El español creo que después del Visa Session yo lo empecé a conocer Claro lo de¿...lo mio? No no me pasó lo mismo Así que hoy estamos La parte está metiendo y en general va tendencia, el algoritmo está haciendo lo suyo digamos, creo que después de lo VISA también empezó a hacer tendencia y ahí arrancó. Seguramente era muy conocido y nosotros obviamente no lo conocimos, de hecho VISA a nosotros nos va abriendo nuevos actores y artistas y de pronto si era reconocido y no teníamos ni idea de quién era, así que vamos a darle. Rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sales por atrás, y mami no quiero que quede en un casi, yeah, contigo siempre quise más, en la cama me da guerra y cuando terminamos paz, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Mami se lo he visto al mar, se fue hasta caliente pero el corazón frío y esquimada, le caíle pa'l hotel para hacerte mi ritual, que tú tienes el poder para jugar con mi mente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente y no fuma pero su nota sobresaliente. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción y todo sin meter el corazón. Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron, lo tuyo no es genético, es un don, nadie se aplica como la mueve tan K, bronce de su cuerpito de tanto ir a la playa. La conmigo Versace no falla, te pediría de rodillas que nunca te vayas, te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah. Mami, otro si yo no te fallaré, tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah. Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo que... Rápido llegas y rápido te vas, entras por adelante pero sales por atrás y... Mami, no quiero que quede nunca así, yeah. Contigo siempre quise más, en la cama me da guerra y cuando terminamos paz, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así, y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. Mami, un reggaetoncito, un reggaetoncito. Fue chiquitito, viste, no fue tan estrendoroso. Fue tranquilo. La verdad que... Una melodía más tristonga, digamos. Amores perdidos, amores perdidos. Amores perdidos, pasiones. Amar el video también te da esa connotación triste, pero... El video me gustó mucho. y lo audiovisual, muy oscuro, fue muy oscuro el video. Es que yo me imaginaba vista al mar, dije bueno en la casa y se va a ver la playa, la playa, la playa, la playa, la playa, no todo loco, uno se ve en la ciudad tan un penjao, tan espectacular. ¿Cómo jugaron con las luces, los reflejos? Cuando esta ella acostada y se ve todo. Y el agua. Y el agua. Pero aparte fijate que no repite muchas cosas, por ejemplo aparece lo de la mariposa que volaba sobre ella que era una animación y las alas y después se lo volvió a repetir, aparece lo del agua y no se volvió a repetir, aparece lo de la camioneta, creo que lo único que se repite bastante es lo de la pared, la pared de él que se ve, si, que se ve la ciudad, o sea que después esta, lo de él con las estrellas y el fondo, con el cuello, o sea que tiene un círculo, estaba. Si, un par de veces no se ve más, o sea como que no repiten tomas. Me encantó como se veía de la ciudad del vidrio. Si, el reflejo. Si, esa es la que más repitieron, esto era como todo nuevo, ella en el agua, aparece un par de veces, no aparece más, el con la SV, no aparece más. Está bueno. O sea, eso está bueno, porque no es que te metes algo fresco, claro, te metes algo fresco para ver. No repite recursos. No, lo que se repetía era el beat, porque le metía el tum, ta, tum, ta y era casi constante. Un reguetoncito, como lo dijiste. Estuvo bien, la voz de él es muy característica, tiene una voz grave. El beat me sonó muy lineal, le faltó alguna. Si, tenía un par de cortes, pero si, el tempo era siempre igual, la verdad que si, como vos decís, muy lineal, le habría faltado a veces unos cambios, unos cambios de, por lo menos de sonido, si, como, que se yo, algo más filtrado, como siempre se usa, se está usando, más bueno. La melodía que hace él con la voz, está bien, es correcta, me gustó, el tema es un lindo tema. Si. Pero metería en el, a ver, el sello que mete siempre el agua, correcto. Correcto. Es un tema correcto. Es feo o no, no es feo, está bueno. Está correcto. Pero no destaca, no es algo que decís, me voló la cabeza, afloto, no. Yo destaco más lo visual. Claro, lo visual si. Me quedo más bueno visual, la verdad. Muy bueno. Así que bueno gente, si les gustó, ponganle like, suscríbanse al canal, campanita, les voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima. Éxitos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!